Hola, a partir de este jueves 23 de julio vamos a dar comienzo al taller de collage creativo online del Rojas. Yo soy Silbufone, soy la profesora y te quería invitar a que te animes a participar, a encontrarnos los jueves a la tarde y con un poco de imaginación, con una tijerita y un poco de pegamento podemos crear imágenes propias. No hace falta tener conocimientos previos y bueno vamos a comprobar si como decía Max Ernst no es la cola la que hace al collage. Te espero, animate a partir del 23 de julio todos los jueves 17.30 horas online. Taller de collage creativo del Rojas.